Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado y amigo de ustedes en asuntos de inmigración y hoy les vengo a hablar a la comunidad cubana con respecto a el plan de reunificación. Nosotros sabemos de que este programa tiene su inicio en el año 2007 y hasta el año 2017, cuando hubo los supuestos ataques a los diplomáticos en Cuba, se cerró en ese momento la embajada americana debido a esos supuestos ataques y el programa de reunificación se acabó y cerró en ese momento. El año pasado, en el año 2022, Inmigración anuncia un reinicio del programa y dice que le va a empezar en unos meses después y en enero 2023 recibimos comunicación oficial diciendo que este programa ya había empezado, pero a las semanas después llega otra comunicación que debido a la falta de personal y falta de espacio, etc., infraestructura en la embaja americana, no había manera de seguir en el momento procesando las personas a través de la reunificación, esto para los cubanos fuera de los Estados Unidos. Ahora sale, desde hace unos días, una política totalmente nueva y guía con respecto a qué hacer con respecto a la reunificación para los cubanos fuera de los Estados Unidos. han escuchado bien, porque no es limitado al cubano que se encuentra en Cuba. Ahora bien, el mensaje más importante de esta guía nueva que tengo aquí yo antes de mí, que salió ya hace unos días nada más, es que uno no tiene que esperar de que Inmigración los invita para participar en el programa. Esto es importante porque hay muchos cubanos que ya habían ido a sus entrevistas y cerraron la embajada. Hay otros que tenían citas programadas, pero nunca llegaron a la cita y la embajada cerró. Y hay otros que habían ya sido aprobados, no tenían cita y nunca han sido llamados. En fin, debido a avances en tecnología, nos están diciendo en esta guía que tengo aquí que uno puede contactar directamente a Inmigración para pedir que uno sea ya invitado para participar en este programa de nuevo o desde un principio y de esa manera uno se puede adelantar agresivamente porque es primero llegado, primero servido. Para saber más de esto, comuníquense con nosotros inmediatamente para que usted también participa con la guía nueva. Me despido por ahora, Eduardo Soto.